Hola amigos, seanvenidos a otro nuevo video Esta ocasión les voy a mostrar mis cohetes para navidad Y pues es algo rápido Voy a empezar por esos cañoncitos Y estos me costaron a 12 pesos Perdón, 12 pesos Truenan algo recio Pero pues ahí solamente compre estos Y vamos con los otros cañones Que estos son mexicanos de los pequeños Compre 15, me costaron a peso Ahí como pueden ver Este video no lo iba a grabar ya que no compre varios cohetes Pero el video de hace un año Mostrándole mis cohetes Tuvo mucho apoyo Así que bueno, les quise traer este Y ahora voy a seguir con Ahora voy a seguir con lo que son las cebollitas Que ya todos los conocen Aquí en mi país le dicen cebollitas Pero en otros países He escuchado que le dicen de diferente nombre Ahora vamos con los baloncitos Estos me costaron a 20 Las cebollitas a 15 la bolsa Este a 20 Trae 6 baloncitos 6 piezas A 20 pesos Está bien Uno me lo daban a 5 Así que pues Preferí comprar eso Por todos los cohetes me gasté 20 No, 120 pesos 120 pesos por todos los cohetes Y ahora voy con unos cracker Que traen 6 piezas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me costaron a 10 pesos cada una Compre 2 Cada paquete pues Compre 2, fueron 20 Y ahora vamos con las varillas Que nunca deben de faltar amigos Estas varillas me gustan mucho Son varitas Cañitas tronadoras Me costaron a 10 Este es el escupidor Me costó a 5 pesos Este si estuvo algo barato Es más que nada Los de luces ya vienen Compre más luces que explosivos Aquí compré un misilito Que ya lo conocen Ah no, perdón Compre 2 misilitos Por aquí tengo el otro Es algo chido Me gustan también esos Ese lo voy a tirar como a las 12 O si no los tiraré En la noche Y por último el trabuquito Que ahí ya se los mostré Este es uno de los que más me gusta amigos El mejor cohete de todos los que compré Está muy genial Y un precio algo barato 15 pesos me costó Los misiles a 5 cada uno Compre 2 Y pues Ahí para que vean Ahí me gasté creo 100 pesos Amigos ahí me gasté como 100 No, si 100 pesos Estos son del otro año No, pues ahí me gasté como 120 Estos cohetes son del otro año Que los voy a tronar hoy Ese es el ovni amigos Está algo genial Me costó a 10 pesos Pero lo compré el otro año Aquí pueden ver ya Más o menos los cohetes que tengo Ahorita voy sacando otros Estos No recuerdo su nombre Me costaron a 10 Y traía 6 piecitas Pero ya aprendí Esos son del otro año Los cohetes que les estoy mostrando ahorita Son del otro año Que me sobraron Y por último amigos Una abejita Tengo una más grande Pero esta la voy a tronar en navidad La otra la dejaré para año nuevo Y pues Está chida Están chidos Esos cohetes me gustan Más que nada Compré los cohetes que más me gustan Y pues Tampoco no quise comprar mucho Por eso no iba a grabar el video Ya que Prefiero gastarme el dinero Comprando ropa O comprando algo que necesite Pero pues También son algo divertido amigos Te sentí en un rato Y pues Las pasas bien con tus amigos Aunque pueden ser algo peligroso El video de hace un año Mostrando mis cohetes Tuvo mucho apoyo Llegamos a 31 32 mil vistas Visitas Y más de 200 likes Pero pues Muchos me criticaron Al igual que Muchos me apoyaron La mayoría me Criticó Porque tenía mi voz Este Como de niño Pues si Estaba más pequeño Y era un niño aún Ahorita pues Soy un adolescente Se podría decir Así que nada amigos Espero les haya gustado el video Ya saben Suscríbanse Dejen like Compártanlo con tus amigos Y pues Feliz navidad Voy a grabar Cuando los truene Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!